tu horóscopo personal de hoy jueves buenos días mi gente recuerden que usted tiene que darle me gusta al vídeo tiene que compartirlo y suscríbete al canal este podría ser lamentablemente el último horóscopo nadie le está dando me gusta nadie está compartiendo en su facebook y creo que el trabajo se está perfeccionando todos los días más para que usted se sienta bien pero nadie colabora así que si no llega el horóscopo a más de mil me gusta hoy lamentablemente mañana no va así es que gracias del alma gracias por su apoyo pero tenemos que seguir trabajando recuerde para que continúe el horóscopo personal suscríbete comparte este horóscopo personal así es que hasta mañana si dios quiere y me gusta aries del 21 de marzo al 19 de abril gente seria y responsable apoyándote en todo lo que tú necesites tienes luz verde hoy en asuntos de amor estarás mucho más tolerante cariñoso comprensivo para con tu pareja no repitas viejos patrones y cancela en tu mente todo pensamiento negativo o destructivo tus números de suerte son el 8 el 14 y el 20 auro del 20 de abril al 20 de mayo préstale mucha atención a tu salud mental o emocional no te sigas cargando de energía negativas relájate cálmate tranquilízate elimina de tu vida todo aquello que te quite energía busca la compañía de seres espirituales que te aconsejen y que te guíen en el camino hacia tu paz interior tus números de suerte son el 16 el 36 y el 10 geminis del 21 de mayo al 20 de junio resuelve lo antes posible todo conflicto pasado para que tú puedas realizarte plenamente no aparente lo que no sientes ya que toda falsedad se derrumba ante la verdad tarde o temprano ponte en contacto con personas conocidas que se encuentran lejos de ti y que están dispuestas a ayudarte tus números de suerte son el 42 el 17 y el 4 cáncer del 21 de junio al 22 de julio dinero y prestigio van de la mano para que salgas adelante lleva a cabo ese proyecto que por algún tiempo has estado aplazando suerte y que te pide a gritos que lo desarrolles lánzate sin temor alguno a la conquista de tus sueños ya que se presentan ante ti cambios muy beneficiosos tus tumbros de suerte son el 2 el 7 y el 2 leo 23 de julio al 22 de agosto estarás en mejor posición de llevar a cabo cambios necesarios en tu lugar de trabajo sin que nadie se ofenda tus metas tus sueños tus aspiraciones personales se están realizando te mostrarás más tolerante adaptable y muy comprensivo con amigos familia y compañeros de labores tus tumbros de suerte son el 39 el 11 y el 33 virgo 23 de agosto el 22 de septiembre no intentes imponer a la fuerza tus caprichos desarrolla más madurez más tolerancia hacia aquellos que laboran junto a ti espera pacientemente tu recompensa por tu labor ya que esta va a llegar a su debido tiempo pon en orden tus documentos y todo asunto legal que tu tengas pendiente tus tumbros de suerte son el 3 el 23 y el 6 libra 23 de septiembre al 22 de octubre desarrolla mayor agresividad hacia aquello que tu deseas lograr libra estarás hoy muy dispuesto a luchar por lo tuyo y a tu manera ya que tu tienes confianza en que vas a triunfar no permitas que nada ni nadie interfiera en tus planes investiga investiga explora lo nuevo lo diferente y tus números de suerte son el 6 el 3 y el 42 escorpión 23 de octubre al 21 de noviembre sé muy cuidadoso hoy en todo lo relacionado a contratos, cuentas, negocios o asuntos de corte y abogados analiza, estudia cuidadosamente todo papel o documento a firmar cuídate de alguien que se ve sospechoso y que va a tratar de engañarte o de aprovecharse de ti cuidadito escorpión te quieren traicionar tus tumbros de suerte son el 1 el 8 y el 33 sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre te liberas de todo lo que te atrasa y te propones hoy puedes ser feliz males de salud y problemas personales van a desaparecer según vayas cambiando tu manera de pensar hoy diviértete planifica actividades donde puedas disfrutar con aquellas personas que comparten tus mismos intereses la felicidad la paz está llegando a tu corazón y a tu familia aprovechala tus tumbros de suerte son el 15 el 4 y el 10 capricornio 22 de diciembre al 19 de enero fundamenta tu vida en realidades en el aquí y el ahora decide exactamente que quieres sin importarte lo que opinen los demás profundiza más en los valores morales y los principios espirituales y también los principios morales para que tu puedas descifrar exactamente que quieres y hacia donde te diriges en la vida tus tumbros de suerte son el 10 el 35 y el 21 acuario del 20 de enero al 18 de febrero gustarás de expresarte libremente sin censuras ni restricciones controla el torrente de emociones o las mismas te podrían llevar a cometer locuras tanto en el plano personal como profesional también en el plano sentimental tranquilízate cálmate para que todo te salga bien vienen viajes lo relacionado al extranjero lo artístico y lo bohemio se exaltan en el día de hoy tus tumbros de suerte son el 1 el 43 y el 7 Pisces del 19 de febrero al 20 de marzo te encumbras en lo profesional y también en lo sentimental la felicidad en el amor no te faltará porque has sabido ganarte el amor del ser amado sigue sembrando amor y cosecharás en abundancia todo lo que tú deseas paz tranquilidad y felicidad tú tienes suficiente energía para destacarte en todo lo que tú hagas tus tumbros de suerte son el 22 el 15 y el 18 eminis Angie Medina desde Colombia bendiciones para Stephanie Santana Zuli Sánchez desde Moca escorpión desde la república dominicana Pisces José Antonio Montilla desde Colombia compártelo José Antonio Juana Moya Bendiciones Cáncer María Báez Olguita Benítez mi gente todo aquel que escuche este horóscopo personal compártelo en tu Facebook en tus redes sociales y hasta mañana si Dios quiere